Música ¿De qué vas a salir más? De la 1 De la 2 Hostia puta Música ¿Qué pasa señor Saga? ¿Qué pasa señor Saga? He visto a un pibe hoy jugando en Gran Wars Por donde te vas a meter tú Y lo que hacía el pibe Cuando veía que se le acercaban los EBR Era echarse para atrás tío Era echarse para atrás tío Por la línea de árboles Y cuando tiraban el rush Se tiraban para atrás Se tiraban para atrás Y lo llevaban todo el rato pintados tío Para que los de atrás les diesen ¿Sabes lo que te digo? Sí Era la segunda cuenta de Stonefall Era la segunda cuenta de Stonefall Estos son duros ¿no? El Stonefall Son los de radio Esta gente de la raza Meяют cuanto a la gente de la prueba Se van a trabajar Y van a trabajar Al loro que juega en una barbaridad Música Tres de ratio si me suena De verdad Música Y ante los barras cuando No se veía dos a veces Estos hemos ganado, ¿no, Tarrega? Sí, pero la última que nos metieron dos artis la perdimos ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mamia! ¿Estos son qué son? ¿Los de la GW100? No, en otras clan wars Al no ver los tanques que se metían ya se metieron dos artis Y me acuerdo que... No me acuerdo el nombre del tío Hay un tío que juega con un arte que es el demonio Juega muy bien, a ver cómo son ¿Y Chalo? Un enfermo, ¿eh? Un enfermo de la arte Buenas noches Buenas noches Hello Hola ¿Qué quiere? Dos EBRs, Manticore Un KV2 Dimitri KV2 Lo uso Chú, chú Ese tanque no me gusta ¿No? Pues el One, el One Tampoco No he tirado este mapa porque no había tiempo a ver No había tiempo para mirar mapas Ya está, venga, sabemos que viene ¿Se me oye? Sí Me ha dicho Kellyanne que invite a Nube Roja, pero creo que no hay plazas Increíble Estamos 100, justo No entro Saca a alguien, porque si no, no va a poder entrar No, no, pero Kellyanne no entró, esta cuenta, después la sacó, ya que sé qué Sí, pero me ha escrito que le invite Saca a Jardao Saca a Jardao No, no, ya ha sacado antes a 5 Vale, vale Ah, vale Saca a Dimitri Saca a Dimitri Ah, pues ya le he invitado, ya le he invitado, ¿vale? Pero no sé, tío No sabía que no querías tú, ¿no? No, no, no No es que no quiera Pero yo esto de entrar y sacar cuentas No, bueno No, no, no Es que no quiera ver No tiene nada que ver La segunda cuenta del chico ese que la quería meter Yo no se la deja meter Pero bueno ¿Cómo se llama el chico ese? Ah, el 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 Oasis Attack Hay que ir a por Chimichurri Yo no lo deje meter, pero bueno El que quiera ver el mapa más grande que lo pinche, ¿vale? Y lo puede ver más grande Pero aquí tenemos un problema, señores Esta gente Bueno, no son Aunque hayan metido ahora a varia gente para jugar esto Pero os aseguro 100% que van a meter 3 EBR Y he metido este mapa por las frisas Porque daba un minuto y 40 para elegir mapa Y no estaba para ir mirando Este mapa sin pintura Si nos quedamos todos atrás nos van a fundir El 100% Sí Pero esto te lo garantizo al 100% Sí, sí que tiene razón Van a tirar 2 EBR O sea, sacar al Matico Lo van a sacar Y ya está Y aquí se terminó la partida Así de fácil Tienen que ir 3 tanques a la izquierda Si tuviéramos un 2-7-9 Meterlo arriba No está Bueno, faltan 5 minutos A lo mejor entra Falco Ah, sin EBR no se puede jugar ese mapa Tío El anterior más de lo mismo Yo no tengo Pero te quitaría el Maticore No, no Maticore tiene que estar Entonces tiene que estar El 2-9-BR Delante tuyo El otro Tenemos que saber información De lo que viene por la izquierda De lo que no Nos van a dar una paliza Ya lo digo ahora 100% ¿De qué base salimos? ¿De la que te gusta defender? Ah, de la bala Qué poca fe tienes en este equipo Tarde No hombre, poca fe no A ver El avance de antes A ver Que también es normal Si metemos gente con EBR Es que no tiene experiencia Los otros por poca experiencia Se los comen Ya está Y aquí se terminó la partida Tú te tiras Ellos se dan un EBR Tienen 2-3 Y un cazacarros Va saliendo A mí me ha pegado una hostia Que aún me duele la muela ahora Sí Y si iba detrás Me quedé flipando Dije Para, para Para atrás La muela me duele aún Claro Es normal Si nosotros No llegamos a quitar los EBR Y ellos están ciegos Otra cosa sería Campo abierto Es una exageración Pero un 60% Tío Un 70% Yo te entiendo Pero un poco de ánimo Porque tú ya la gente Es como Vamos a jugar fútbol Vamos a perder 10-0 Ya A ver Es el campo donde juegas Tío Este campo Esto sin EBR Es imposible Si nos quedamos todos allí Yo tengo Yo tengo El C100 Pero no No lo sé jugar O sea No lo sé jugar Ninguno Le van a tirar dos EBR Modo suicida Lo van a pintar Lo van a sacar Y ya está Si quieres yo me pongo el T100 Pero no tengo Ni puta idea Y Dioni también lo tiene No sé si te vale para algo Lo que pasa es que Vamos a entrar 14 No me lo puedo creer La misma polla Tío de siempre Yo me pongo el EBR Cuando quieras Lo que pasa es que te quito el check time Pero si no hay ninguno Tío lo pongo yo No hay problema Lo tengo Le he puesto el silenciador ahora Tengo la ocultación máxima Silenciador SBR tiene que estar Sí o sí Nosotros tenemos que ir a la izquierda No nos podemos quedar en el recuadro de atrás Esto va a ser un Incluso igual Igual cruzo yo a la izquierda Vías de tren Dos a la izquierda Claro Un EBR tendría que pintar hasta arriba Para saber lo que se cuece Es que claro Bueno Le pongo yo el EBR Tú voy a pintar con un C Allá arriba Se pone el LBR Y yo me lo pongo Y uno que se ponga el T100 Que no lo tenga a tope No lo que te quiere decir Y ya está Creo que me ha hecho la peña jugando Tío Otra opción Así que es Si no Porque si dime lo que quieres hacer Porque yo no lo juego nunca Tío No sé exactamente lo que quieres Claro Ir con un CS arriba Tampoco no es mala acción Ni mucho menos Vale pues listo Ya lo puse Vale pues yo te quito ¿Quieres estático el EBR o movimiento? Mante con un EBR La línea de 1 o 2 Tiene que haber pintura siempre Sí o sí Pero hay un T100 Hemos puesto el T100 Yo me pongo el EBR Claro Que se ensete El T100 A doble Se ensete y ya está El T100 se tiene que meter ¿Cómo se llama? Cobertura natural Y todo el rollo ese Ready señores 52 segundos Peroto 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 Date ok Van a quitar como Ya pero ya entramos con uno menos Como siempre Es que esto es Esto es el El siguiente mapa es ¿Qué mapa es? Yo no sé ni qué mapa es Lo tengo yo preparado Es para ir al pescador Y es con tarjetas Que los podríamos ganar perfectamente Ahora claro Si entramos con menos gente Es que ya entra con 14 De primeras Es una putada Bueno Nos mataron Ahí al pescador Base 2 La de abajo ¿Vale? Con la ciudad a la derecha Los de vías de tren Señores Cerrar retícula Que no quiero decirlo 50 veces Mira Entra Simpa Dale ok Dale ok Dale listo con lo que tengas Guau Te cagas No he entrado ¿A qué? No he entrado No he entrado No he entrado No, no he entrado Por lo menos No se han dejado Vale Ya lo digo yo Lo que hacen estos guardas Vale Señores Estos hacen esto Lo bueno del caso Es que no son buenos Pero nos van a ganar Bueno Dime lo que hago yo Van a meter un EBR aquí Solo de ratio Pero dilos Lo que hacemos Van a meter un EBR Ellos en pasivo aquí Lo digo Estamos pintados Estamos pintados Está aquí 100% Yo te lo digo ahora ¿Vale? Ponqueros front Un Sabon Sabon Pías de tren ¿Vale? Yo me voy a ir a la izquierda Un CS Y se llega hasta E0 ¿Artillería? Artillería 2 A3 Y dile a Chus A Chus A Chus Que no le has dicho nada Está raro Más cara el puto atmósfera Joder 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 Vamos a ver A colegas míos Bueno no Colegas Colegas A que tenéis que matar A Jarrega Que es más malo A ser Pero ha re Vías ¿Ves como no es tan difícil Darle tío? Es que no es tan difícil Más 50 tíos Aquí disparando Pues se le puede dar Yo ya me voy ¿Eh? Vale En 7 de 100 Eh Tioni En 7 de 100 En 7 de 100 En 7 de 100 En 7 de 100 Que no puede ser El tío No me meto yo aquí chillando Como el loco Para nada De 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 nada Los de vías Vamos a ayudar A Dimitri Estoy muerto Vale Los 277 Vais a saltar A por los medios ¿Eh? De nada De nada Tú vas a ir con Enix Aquileia A comernos de estos medios Que bajan aquí abajo No andes más Johnny No andes más Tú No andes más Ahí Quédate ahí Ya Chief Kaine En la montaña Chief Kaine aquí Vale ¿Qué pasa? STRV Vale La STRV La tienen donde siempre Arriba A la izquierda ¿No podéis comer esos medios? ¿O no? Es una locura Voy a saltar Y yo también Espera 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 Johnny Que a usted cese que no escape Venga Quito el EBR del medio Mira, hay un check time arriba Cerrar micros Please, tío Que es Venéis ahí con check time Oye, si había un 277 y demás Porque estoy yo solo aquí abajo Es que debo de ser gilipollas Señores, señores, señores Hablar lo mínimo Hablar lo mínimo Porque tenéis doble voz a alguno Vale Pusean Pusean Venga, volvemos ya Chef time sigue estando arriba Aquí ya Quitas este y nos vamos Muerto, tío Sigue estando Chef time arriba Aguilera Vigila Entra Por la derecha Arriba quiere decir La colina Aguilera Vale Te va a dar cuando Se llama Antes Vale Vale Por eso no he salido Por allá Está reventando ¿Sugaran con estrellas Por línea de 1-2? What? ¿Qué? 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 Con chista Y con los dos Como siempre Conqueros Están todos allí Y yo aquí solo En vez de abierta la línea Y les va a por culo Como de siempre Pero no hay nada Ah, tío No se pueden meter Nada pasa a campo abierto Tampoco No Bueno, voy a descubrir Ahora aquí Yo lo tengo No digo que estos tíos Segan muy mal Pero bueno Volverán No sé No sé Por mi puta vida entera Man Es que los otros Que vienen por la vía Tío A ver Lo de subir yo ahí Cuando vimos los 3S Era mala idea Debimos a verlo Pero esos 3 tanques Que han enviado Zani Están muertos Podemos meter Mapas a campo abierto No queda otro Podemos meter Pero Que meter Los tanques Que hay que meter Juega 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 Han dos conqueros Y un minotauro Por ejemplo A la izquierda Un EBR solo Chef Steinsfront Nosotros ciudad Un EBR solo Uno No Déjalo que juegue Estrojo Déjalo que juegue Chica Juega Cualquier cosa para la ciudad Dos conqueros a la izquierda Si alguien tiene un Minotauro, por ejemplo A la izquierda tampoco no va mal Jeff Tynes delante Los otros vais a ir a la ciudad Arti no me pongo, ¿no? No, no, no Me pongo super conqueros Si te pones super conqueros Al cambio yo a 277 Has dicho que quieres dos nada más Pero 277 vais a ir a la ciudad Bueno, vamos a ver su configuración ¿Tienes algún medio? Yo a la izquierda metería Dos conqueros Y un Minotauro El Minotauro puede jugar perfectamente a la izquierda Detrás de todo Dos conqueros se juntan allí La ciudad ya lo veremos Si empujamos o no empujamos ¿Cómo puede ser que ellos barran tan fácilmente La línea de 1-2 Envían los CBRs y qué? Y caemos como pollos, ¿no? ¿Entiendes? Con tanqueando Ya lo sé, entramos con uno menos Bueno, pero no pasa nada Pero, no sé Estaba todo el rato dando vueltas ahí Hasta que... A ver, nos hemos... Es que es mi impresión Escuchar 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 Se tiran Os habéis tirado a por los tres medios Mientras os habéis tirado por los tres medios Desde arriba El shift time Les ha estado dando A todos los nuestros A placer Porque yo no le he podido dar al shift time Y el conqueror que estaba conmigo Que era Vaya Ramo Tampoco Porque cada vez que subíamos Nos daban los super conqueros Que teníamos delante Pero yo me refiero a líneas de 1-2 ¿Pero cuántos tanques había en líneas de 1 y 2 defendiendo? Digo Porque había muy pocos, ¿no? Había una artillería Había... El 2-6-8 No, el problema es la cadencia Tienen más cadencia ellos de los que tienen Claro Que le tire dos tiros a los EBR Que van los dos Y los falle Pues ya, imagínate Se queda sin tiro Y luego los conqueros estamos ahí en medio Pues un poco en terreno de nadie ya, ¿no? Bueno, salen por arriba Y por líneas de 1 y 2 Ah, por culo No sé, no sé No, ahí lo que se suelen meter es Medios Con carga rápida Que puedan salir zumbando En caso de que vean que se les tiran encima Es mi impresión Pero siempre coincide que nos ganan 1 y 2 Siempre Una cosa Durante la batalla Silencio de radio, please Porque Estáis hablando a alguien por dos sitios Y cuando habláis todos a la vez Esto, bueno Esto parece No se lo olvide que lo que parece eso, tío Si no, es igual Os voy a bajar el volumen Ya está, tío Porque es que Yo voy a que me sacáis Sí Voy a bajar el volumen, tío Porque estoy insoportable, tío Yo voy a bajar el volumen, tío Y yo voy a bajar el volumen, tío Y yo voy a bajar el volumen, tío Tárraga, tienes el mapa ahí puesto Si quieres ir diciendo ya algo Bueno, es fácil Si no más tenemos que tirar Dos conqueros a la izquierda Con Stronghold Pero tienes gente nueva Pero tienes gente nueva Tenéis en el chat general Tenéis el mapa, ¿vale? Si queréis mirarlo Y si te regalas Vamos a entrar 5 o 6 allí Y nos va a servir para absolutamente nada ¿Qué nuevos hay aquí? Si somos los de siempre ¿Y dónde quieren los super conqueros exactamente? ¿Escubriendo la calle o...? A la izquierda ¿Sabes que hay como una pequeña montañita a la izquierda? Va a salir de la base de abajo a la izquierda Sí Pues quedáis allí Si nos hacen un push agresivo por línea de 1 Claro, ya me acuerdo Si nos hicieran un push agresivo ellos por línea de 1 o 2 Gente que estamos en el medio Rápidamente giramos, ¿eh? No esperemos a... Al último... En K6, ¿no? K6 está, creo Lo que dices exactamente es en P1, ¿verdad? Ahí ha jugado... Dos conqueros en H2 Ah, claro El minotauro... ¿Dónde se pone el hat? ¿Dónde se pone el hat? ¿Dónde se pone el hat? Ah, que salimos abajo Sí, sí, salimos abajo Oh, pues ya lo que salimos arriba El minotauro que se la juega por K2 Le ve repintado un poco Nomás para saber lo que viene por 1 o 2 El verde somos nosotros Y el rojo el enemigo Pues entonces ya estoy perdido, ¿eh? ¿Qué mapa estoy viendo yo? Entonces... Ah, vaya Tienes que ver en el chat general hay un mapa aquí, tío Le picas y se abre Del Discord Sí, lo estoy viendo uno El de abajo, el de abajo Vaya el pescador Vale, ya lo estoy Ya, ya, ya Quedáis los dos conqueros allí en H2 Terminotauro atrás Si ellos hicieran un push muy, muy, muy agresivo Yo lo rotaría rápidamente Y vosotros tanques los tenéis que comer Lo que esté en el 5, tío Pero no entréis tiro-tiro a los 277, please ¿Y los super conqueros picamos ahí o no? Vamos a aguantar A ver la información que nos va a dar el EBR El EBR tiene que invitar F2, E2, más o menos Vale ¿Verdad, 7, 7, dónde? Que vais a ir por ciudad Ok ¿Van a llegarse dos tanques hasta el fondo? Voy a meter un medio Un medio para tener un poquito más de movilidad, ¿te parece? Va a ir dos tanques, eh No más Van a ir dos tanques en A6, A7 En la casita esa y ya está Nosotros simplemente ganamos el medio Yo me pondré en K1 o K2 casi Mejor Más atrás Como esto Bueno, no es con la coordinada ¿Se ve la configuración del equipo? Ya se tiene que ganar, sí o sí Conqueros, si ellos nos entran por uno La posición ideal es la bajadita esa que está Ahí arriba, ¿vale? Ahí la bajadita Sí, que te tiene su funda Os metéis en esa bajadita ahí Y vamos, una maravilla Más ahí tiene el bulldog De hecho uno de los clanes que nos defendió hace una semana ahí Un poco más Metí ahí dos STBs en esa bajadita, vamos Y ahí para entrar costado Y para pegarles mucho Cuando haces el pulso, a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Tenemos que saber por dónde pusean los 277. Si van por ciudad, no entréis, eh. Primero los 277 jugar aquí. Jugarle aquí los 277. Los dos con Kerox. Vaya rabo, Ronquis. Vale, Chef Times pa'lante. Tenemos que saber por dónde ruchean para movernos, eh. Si van por uno, estamos nosotros. Y los 277 venís a comeros rápidamente lo que haya en E5, eh. Meteros un poco defensivo los 277 por si vienen por ciudad, eh. Kimpa, nos tienes que dar información de la izquierda, eh. El Vaya rabo y el... ¿dónde van? Y en J2, en J2. Creo que van por uno, eh. Claro, no sé, tío. Vale, van por uno. Rotar tanques, rotar tanques a la izquierda. Que se quede un Chef Times en el medio. Los otros todos pa' uno, todos pa' uno. Los 277 van a medio. Pero los otros, los que podáis volver, volver a defender línea de uno. Nos unimos a los con Kerox, ¿vale? Dioni, Dioni, ¿dónde vas? A ver, ¿dónde vas, man? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, tío? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, man? Todos los 277 que pueden cruzar que venís aquí. Hacer daño a la subida suya en H1. 77 al medio, ¿te entendió yo? Hacer dos tíos snipeando. Ah, rebote, no pasa nada, no pasa nada. No salgáis por allí, que os van a dar de arriba, eh. Muchos, eh. Son muchos, ni polla, eh. Como no vengáis aquí, no comen. Son todos. No pasa nada, man. Estos son los griegos, tíos. Hay que ayudar a Bayarraba un tanque. Venga, los vamos a ir entrando en partida. Vigilar que tienen francotiradores en línea de uno, eh. Vaya medas de la ciudad, tío. ¡Métete dentro, Bayarraba! Métete dentro. ¡Ah! A ver, el EBR. Tienen un EBR en E6, tío. ¿No lo veis que tienen un EBR en el medio, tío? Los putos rebotes de mierda, tío. ¿No veis que tenéis el EBR en E6? Sí, pero los... Di quién tiene que ir a por el EBR. ¡Chimpa! 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 ¡Chimpa y un medio! ¡Chimpa y un medio! ¡Dimitri o Teroto! ¿Tenéis que ir uno de los dos, tío? Voy, 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 voy. ¡Va ayudar a Chimpa, tío! ¡Voy! ¡Eh, ya, chicos, que hay otro EBR en E6! ¡Mira a ese, frenos, vigila, eh! ¡Vamos, le sale! ¡No me he dejado a un cuidado y dos, chimpa, corto! ¡Oleda, oleda! Sin frenos, izquierda. Te están dando de izquierda. ¿Los dos 7-7 nos podéis unir con el Minotauro en línea de K-1? Pregunto. Yo estoy aquí con los Super Conqueros, dándole apoyo a Sin Frenos y al otro. ¡Vamos, chimpa, chimpa, llevo 907 ahora, eh! La Chimpa está en fuera, ¿vale? ¡Te roto, te roto! Pero no, no, así va, así va. ¡Dos, te vamos! ¡Vamos, vamos, dos! ¡Vájate, Sagan, vájate! ¡Vamos, vamos, vamos! Me están matando sin frenos, eh! ¿Podeis saltar? Pregunto. Danis, mira, a los que estáis en el culo. ¿Podeis saltar y jugar por la izquierda? Tío, aquí me han matado. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me dio negro. Nos van a comer, tíos, ¿no? Nos van a comer, tíos. Lleva así de cerrar. Pero yo estoy entero, señor. Esperad que cobre yo. Pero tú tienes que avanzar, pero tienes que avanzar. Ya lo sé, ya lo sé. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy fallando todo porque soy subnormal. ¡Qué emoción, tío! Es que nada te lo ha pasado. Venga, a ir matando a los que menos vida tienen, tío. Que gente muy tocada. Venga, ya está. Ya la tenéis. Joder, con los putos EBR. Oye, mareo. Mira, estoy de altasas. Pero fue básico eso, ¿eh? Está rega. Claro, tío. Pero lo que no podemos ir son los 277 y los superconqueros. Con lo cual, si no podemos ir nosotros, solo queda que puedan ir los ligeros y los medios. Os lo tienen que decir. Tiene que haber. Y rápido, tío. Bueno, chicos. Que está guay. Lo hemos hecho guay. Yo me tiro que salí con el stream del medio. Yo sé que me lo habías dicho, pero... Si seguía en el medio no estaba haciendo nada. Ya, ya, ya. Ha estado de puta madre, tío. Nos hemos movido los 277 a toda hostia. Uy, 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 uy. Salta ahora, ¿qué? Ahí, media. Un momento. Que gi... Hey, tenemos, ¿qué? Gracias. 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 Oye, ¿alguien sabe cómo funciona lo de reclutas? Lo de reclutar a un amigo. Sí, coño, lo buscas. Bueno, lo que pasa es que tienes que tener privilegios para invitar. Tienes que ser oficial de reclutamiento. No, 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 de esto del juego. Para ganar puntos, si no sé qué historia. Ah, no lo sé, no. Yo creo que supongo que será, sí. Es que he copiado el enlace, se lo he invitado y me dice, no cumple los requisitos. Y no juega desde febrero. Invítame a mí. Que yo no tengo más de entrenamiento, he hecho. La rega, nos tiene que poner dinero, cabrón. Que pierdo más dinero. ¿Solo del entrenamiento? No, eso, no, no, es... Ah, voy a poner créditos, sí. Que solo hay experiencia libre. Bueno, más que chose. Tiene que ser un jugador nuevo. Sí, tiene que ser nuevo. Tiene que ser nuevo, no vale... No, no vale, pero... No, pone que tiene que... Tú pide. Por lo que he visto, tiene que llevar más de seis meses sin jugar. No, antes era nuevo. Ahora ya no lo sé. Antes era nuevo, no lo sé, ahora no lo sé. No, no. Antes era nuevo y tenía que ser un jugador nuevo que entrara al juego. Entonces tú le dabas y te daban unas ciertas misiones. Y en esas misiones te daban oro y te daban días premium y te daban... Creo que incluso hasta un tanque y todo. Exacto. A ver... Yo de hecho lo tengo. No haber jugado en los últimos 60 días. Es lo que pone aquí en las instrucciones. Entonces la habrán cambiado ya. Sí, os lo juro que... Para que te den la medalla esa, ¿no? Que te dan una medalla. No sé qué polla. Bueno, ese es lo yo. Que no me has hecho 60 días. Eso creo que Chami lo hizo. Chami lo tenía hecho. Sí, yo lo hice también con uno, pero yo cuando lo hice, él era jugador nuevo en Worldstar. No había... Eso de los 60 días, eso no existía antes. Y me dieron un tanque, un tier 8. Y me dieron un... Yo lo hice también con el tier 8. Y el chico nuevo tenía que llegar, me acuerdo... Tenía que llegar a ciertas partidas. Tenía que llegar, no sé si eran a mil partidas o a mil quinientas partidas. Y sacarse un nivel 10, creo. Y sacarse... Había... No, un nivel 10 no, pero tenía que llegar a un... Un nivel 10 te daban algo. O un nivel, no me acuerdo yo ahora. Yo, vamos, yo sé que me saqué... Me saqué un tanque. Vale, ¿cómo estaba yo ahora en esa? Pero eso ahora ya de 60 días, eso ya es nuevo, entonces. Pero no hace mucho que salía algo, ¿eh? De requisitos o... No, yo ya ni lo vuelto a mirar. Pero ya te digo, yo te estoy hablando ya de hace años, cuando lo hice. Era así. Ahora ya si la han cambiado, eso ya es otra cosa. Coño, pues mira, yo tengo una segunda cuenta por ahí que hace que no juego con ella casi un año o más. ¿Y cómo lo vas a hacer para jugar contigo mismo? No, pero él me puede reclutar. Sí, pero si tú no juegas esa cuenta, a él no le sirve de nada. Ya, pero yo esa cuenta, si él me recluta, yo cojo y la juego. Empiezo a jugar con ella, con esa cuenta. No sé, yo lo intenté en los barcos, que llevaba sin jugar desde el 2018, y no pude tampoco. Es que no sé, es que a mí no me cuadra a mí eso de 60 días, porque si no, todo el mundo, anda que no hay gente aquí que tiene dos cuentas. Claro, es que 60 días son solo dos meses. Te vas en verano y vuelves en septiembre. ¿Cuántas partidas tiene tu colega, Sagan? Buah, 20.000. Es que tiene que tener menos de 200. Es lo que estaba leyendo, tiene que tener menos de 200. Es lo que estaba leyendo ahora. Y jugar luego, desde que tú lo actives, jugar unas 1.000 partidas, depende de lo bueno que sea, pero mínimo 1.000 partidas. Pues yo la segunda vuelta no llego a los 200 partidas. Si es bueno, pues con menos partidas. Pues toma, pero... ¿Vas a ponerte a jugar con la otra cuenta, de verdad? Sí, tú te sacas algo y yo me saco algo, pues juego. A ver. Toma. El link es este, toma. No, ya mañana, mañana lo vemos. Tengo que recuperarla, que ya ni me acuerdo de que... ¿Qué contras ella tenía y todo? Eso sí que me suena, ¿ves? Ahora que lo dices, yo sé, de 200 batallas, una historia de esas, ¿ves? Sí. Bueno, ya mañana, ya mañana. Voy a sacar de los dos. ¿Ves? Muy bien. Gracias. 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 Base 1. Pero... ¡Libramos! ¡Libramos! Joder, pues qué botada. Es decir, entramos a las once... A las once salta para empezar a las once y cuarto ¿vale? Así que hasta las once... No hay nada que hacer. Tenéis media hora para jugar. ¿Qué tipo de...? A ver, esto es lo peor, tío. Claro que sí. Van a pasar a paz. No se han jodido la banca y no puedo. Van a pasar a paz y... Bueno, los teatros no son tan malos. Hacemos alguna escaramuza o si no me piro yo a hacer escaramuza. Si hay malos equipos, montamos de 10 para subir o... No sé los equipos que hay. ¿Para subir a dónde, Tarrega? Para subir a monte. No, pero como se puede ver, a veces. Por ejemplo, hay un equipo que se puede ganar. Nomás tienen un tío pro. Nosotros... Ah, Dioni. Aprobamos una tier 10. Hay dos equipos turcos. Si nos turcan los turcos, los dejamos y ya está. Nos vamos a 8 y ya está. Como metemos 8, a mí me es igual. Está muy bueno. Tanto, monta. A ver, tío, qué mala suerte tenemos, tío. Vamos a ver, juega ahora otra batalla. Se gana o se pierda, pero dices, bueno, te va a tocar. Claro, y ganas. No, es que ahora no nos podía tocar a Paz a nosotros. Y saber que no te toca el clan de 1200 de pico de Elo, dices, bueno, los otros, aunque la pierda, seguro que en este mapa les matamos 5. ¿Qué quieres, Tárrega? Cargador, medio, pesado. A lo mejor se te dé, por eso no hay problema, o sea. No, pero me da igual, tío. ¿Qué necesitas? Dilo que necesitas. Yo no metería muchos medios porque aquí no renta meter medios. Fíjate, les ha tocado, Tárrega, a los dos que han sacado la tarjeta roja juntos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, eso no me he fijado yo. Sí. Y a los franceses que iban segundos con el que ha pasado de ronda. Entonces supongo que Libra el primero, el que más puntos tenía, que éramos nosotros. Ya, pero ¿los de APAZ los han atacado contra los franceses? Sí, los de ATES, no, contra los rusos o coranianos. ¿Y eso cómo se explica después? ¿Esto se ha ganado? Esto es muy fácil. Los que han librado tienen 0 puntos, con lo cual es lógico que se enfrenten. Y según esa escala fue, nosotros hemos sacado el mayor número de puntos. Si somos impares, empieza a juntar 2-2-2-2 y nos queda uno que queda libre. Nosotros hemos sacado la mayor cantidad de puntos porque hemos matado a la mayor cantidad de gente por experiencia. Y hemos sacado la mayor experiencia que se puede sacar en una batalla. Pero si hay dos tarjetas rojas, entre ellos... 0 puntos. 0 puntos. No han sacado una de experiencia. Tú ahora pasas a la siguiente ronda con 0 puntos de experiencia. Es muy fácil, me paso a la mutua. Entonces ahora el que más puntos tenga de estos dos rivales, pasa a la final. Entiendo yo así, ¿no? Vaya puta, tío, nos van... Ah, y luego nos toca contra Inville. ¡Toma! ¿Cómo que contra Inville? ¿Cómo nos va a tocar contra Inville, tío? Contra Inville no. ¿Somos unos putos desgraciados entonces o qué es esto? Pero nos va a tocar contra Paz que nos van a dar a... Puf, madre. Yo no me he quedado a gusto si no nos toca contra CSA algún día. Ponemos el culito. Yo no quiero borrar el juego sin jugar contra CSA. ¿Qué crees? ¿Tener la partida guardada? ¿No? Es decir, a mí esto... Vendrán cuenta, no la borres. Perros, no me vais a hablar. Esas cuentas no pueden ser vendidas. Recordadlo. No, ¿cómo que no? Yo he vendido como cinco cuentas más. Hay peña, tío, con cuentas compradas. En este juego. Yo, a ver, octubre, octubre era mi cuenta. Estoy en streaming, cabrón, cállate. Cabrón. No sé, Dimitri, que te lo estoy diciendo por eso. Y el torneo... Y el... Joder, ya no digo. El otro también está en streaming. Y Ruperto. El Ruperto también está en streaming. Cojones. Ya, ya, lo he hecho, he hecho. Ya, ya, ya. Era todo una broma, hombre. Era todo de coña. Era todo molto fácil y molto divertente, señor. Eso... Molto preoccupare. Nonti preoccupare. Eso es. ¿Cómo te he entendido? Pero que tú me has entendido. Nonti, Nonti. Yo qué sé. Lo que sea. Es Nonti. Es bien entró un italiano el otro día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a subir o...? Metemos los medios aquí. Los dos medios. Spiral, Teruto. DBR aquí. Seto, ¿vale? Dos estipeando atrás. Tres estipeando atrás. Dos delante pintando. Voy a pintar. Subáis, subáis. Vamos. Voy a pintar, dos. Entonces... ¿Jugáis aquí debajo de la montaña? Que de gato cinco. Bien. Que de gato seis. Pero vamos muchos. Creo que... Joder, estoy borracho, tío. Quedaros debajo de las zonas de las troneras por donde ellos salen para que se pinten cuando salgan. Y los que están de atrás pueden atizar. Incluso creo, ¿eh? Creo que un medio se podría llegar aquí. Oye, ¿que hay bombas o no? Porque tengo un pollo ya mental, tío. Ah, no están activadas, tío. No están activadas las bombas, tío. Muy bien. Vale, puta madre. No se han activadas las bombas, tío. Madre mía. Chata. Que no se han activado. No, no. Ellos van con dos cazacarros, estarán al loro, ¿eh? Vale, vale. Al loro, al loro. Eh, que vaya un conqueror aquí. ¿Dónde? Ahí voy. Voy. Voy yo. No, voy yo, voy yo, voy yo. Sí, voy yo. Yo te cubro. Ahí te porras, ¿eh? Sí. Yo te cubro. Y ahora es que hostias me voy a llevar. Que no, que no. Si en el medio no hay nadie. En el medio. No ha subido ni Dios. El STB1 hay tiro, ¿eh? El STB1, el primero, es a Fulaco, ¿eh? Ya di. Pero a los otros no nos valen para nada. No, a los otros no. Vamos a unirnos aquí para quitar este 277. ¿Voy yo a ayudarle? Sí, 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 ir a ayudar. Nomás que se quede el Chefstein allí y ya está. Que se quede chus. Y a quitar eso. Rockies, ves tú también a ayudarle. Voy, voy, voy. Eh, vigilar, ¿eh? El STRV, la grilla. Buah, saco la ILS7. Los medios cuando suben los ILS7 tenéis tiro, ¿eh? Eteroto, Spiral. Cuando suben hay tiro, ¿eh? Los ILS7. Eh, tengo aquí el 121B. Tengo el ILS7. Dimitri, bájate. Dimitri, bájate tú también. Vámonos, vámonos para allí, vámonos para allí. Vigila que hay dos cazacarros, ¿eh? ¿No se puede subir arriba o no? Creo que sí. Si sube, nos fríen. A mí me están friendo y no he subido. Tenemos que subir, Jus, ¿eh? Tenemos que subir, si no, de arriba lo he subido. Pues que nos va a pegar la grilla y la estreva, tío. Ah, pero tenemos que estar pintados, si no, ¿no? Es que hay un ILS7, subimos. Sí, 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 claro. El grillo está abajo. Mira, un pedazo. Tenéis el 121 y el ILS7 aquí, ¿eh? Chicos, Dimitri, Bokis. ¿Qué hago? Tiro para atrás. Vamos aquí, aquí. Hacias. ¡Hala, venga! ¿Le voy a dar la vuelta yo por el culo o no? Estoy recargando yo una, ¿eh? Tío, me han dado las... Ya estoy muerto. Espera, espera, vamos para atrás, Jus. Tenemos un estreva. Hacemos clavado a las dos, tío. Jus, tenemos el estreva, ¿eh? Ya, pues quédate tú con la estreva, tío. Ya, pero yo luego los dos tiros ya está, ¿eh? No tengo más. Cúbrete. Bueno, voy a chocarle contra ellos. Me está matando. Venga, los medios, ¿venid al medio nunca, mejor dicho? Nada, me ha matado la estreva, tío. No puedo hacer más. Vienen por detrás, está regada. Sobrepásala. Jue, tío, qué desastre. Tío, no lo hacemos nada. Nada, es que nosotros, si no torreteamos, estamos muertos, tío. Está muy delicioso. Caño, llévate el plato, ah. No, 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 no. Vierda. Vierda. Ah, qué putada. Tenías dos a un tiro, tío. Danik, tienes dos a un tiro. A ver, a ver, es imposible, tío. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Me revienta. Es imposible, tío. Lo estoy quitando. Mira, primero. Primero fallo. Tranquilo. ¿La tengo que jugar porque viene por detrás? Ya. Ah, ya se acabó. Ojitos, cierran los ojitos. Claro. Y va, chaval. ¿Qué? Los pro revs levantan el cañón, eh. Tiro el fallado, chaval. Madre mía. Sí. Sí, venir, al mismo tiempo. Mmm. Y van ganando. ¿V編 Cerrón de llevarla en cuenta hace un rato? Esta misión, otra equipa en el entrenamiento. Cada minuto disponible en cuenta. Sí, señor. La derecha hizo más la idea. Rico que quería un equipo. ¿Otra o le dejamos cerrada? El tiempo, el tiempo. Sí, ahí va. Golondro, ¿quieres entrar? Queda tiempo para una, ¿no? Una rusa. Queda tiempo, hombre, si son y 43, salta a las 11. Y luego voy a las 11 y cuarto... Pues llegan 18 minutos, ¿no? Más 10 de la otra, casi media hora. Casi media hora. Da tiempo a otras más. Da tiempo a dos o tres. Sí, de la nuestra da tiempo hasta cinco. Ahí está a las 11, ¿entiendes, no? Hasta a las 11. Buah. El típico, ostras, ¿qué es esto? Ay, mi culito. No, yo me siento, yo me siento. Qué fuerte. Espera, que tengo la vaselita aquí. Gente, vamos a dispararnos entre nosotros. Vamos después, afuera tiene el choque. Madre mía, ¿qué es esto? Vámonos aquí para la izquierda y nos metemos ahí abajo en la montaña, por lo menos. Cinco azules y cinco verdes. Si nos metemos aquí todos, tienen que venir a matarnos. Los bunkers estos de piedra no se pueden abrir. Vamos todos a la ciudad. Sí, pero es un buen mapa, eh, para usar los chef tanchos allí, eh. ¿Has podido abrir los bunkers estos de piedra? Vamos todos a la ciudad. Vamos todos a la ciudad. Nada, pero es un buen mapa para ellos. Si tienen gente a la izquierda, se limpia, eh. Señores, si tienen gente a la izquierda, se limpia, eh. Vamos a por este, tío. Sí, por lo menos matamos uno. Más muerto que... Oye, los medios, entrar por cero, tío. Corre Dimitri, a por ese. Más rey mal, tío. Hostia, ya no vayas. Está la Fox detrás, tío. ¿Qué hacemos? ¿Saltamos a por ese o no? Vay, cae por culo, si estábamos roto, se matará. Buah, y le he pegado el suelo. Qué fuerte. Bueno, pues te vas a ahogar, hijo de puta. Johnny, ¿por qué estás tú atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Tengo una en el culo. Por lo menos hemos matado uno, eh. Oye, qué chiste. Todo va, tío. Es que realmente te lo leen, todo. Da igual lo que hagan, están preparados para todo, eh. Para todo lo que le hagan. Buah, que vaya Focus. Deja al lado tu tanque, al lado, tío. Tengo una enroqueada. Están preparados para todo. Te la saben todas. Así lo lavas, tío. Ah, tiene ocho ganas más. Tiene ocho ganas más. Tiene ocho ganas más. Su puta madre. Aquí no ha debo al lado. Tío, había uno que estaba delante mío. Le he trackeado tres veces. Ha cogido, ha girado y se ha pirado. Y me ha dejado allí. Re rayas. De la BR, tío. Me ha matado la 9-07 esa. Casi nos hemos matado. Tres, tío, ahí. La siguiente, ¿verás cómo te tocan más flojito? No es la prueba en Tarrega, ¿verdad? Prueba, prueba. Que te va a tocar fame. Prueba, prueba. Así nos da tiempo a jugar 7-8. Te va a tocar fame, ¿verdad? Nos toca Ates, Tarrega. Yo le he dicho que no son malos estos. Ah, bueno, no. Espérate, que todos los están jugando. Lo que pasa es que algunos no han puntuado. Les han puesto a los rusos. No, no se sabe todavía. Bueno, Ates está seguro. Los otros no han terminado. Los Ates son los que nos jugaron. Sí, pero con que hagan puntos se clasifican. Entiendo yo, entiendo yo. Si no hay warning... No, porque hubiera salido. ¿Cuándo va a cambiar a 8? Hay uno como warning. Bájalo a 8. Tarrega, bajalo a 8. Ah, está hecho. El siguiente era más grande. Yo te lo digo luego. Todo que tengáis cargadores, cargadores. Todos los que tengamos cargadores. Y no tengas como a mi agarra. 34D, cargador. Eh, Dios, es igual lo que sea cargadores. Todos los cargadores que haya llegado posible. Es que no, pues, ¿no? Bueno, no que sé. Yo, con vuestro permiso, me voy a poner algo. Irina. A ver, mira. Aquí voy a poner algo. Nos va a tocar con toates. Ya te lo digo yo. Sí, porque los otros van a puntuar. Claro, un poco que hagan, sí. Nada, nos toca contraates, olvidaros. Los que salgan de la última. A menos, y si pierden los dos, también nos toca aates. Sí, sí, sí o sí, nos toca aates. Ya está. Son los que jugamos en la autovía. Que ellos llevaban 4, 5, 2, 7, 9. Todos los rollos esos, ¿sabes? Creo que son ellos. Bueno, los franceses, los franceses. Si te das cuenta y te metes en ronda 4, te sale que tienen 0 estrellas, igual que nosotros. 0 experiencia, igual que nosotros. Entonces, el otro con que la haya jugado... Vale. Vamos a subir alguna de 3. Ah, adelante, para los 2, 7, 9 o no, tío. O es un suicidio, no sé. Yo pongo... El otro día con Jeffrey puse yo el E3 con el turbo. Con el doble turbo. El turbo más la directiva. Hostia puta, no me jodas. Que vamos a jugar este mapa sí o sí, ¿no? Sí, por cojones. Joder, el 3 es negado. Me cago en la mano. Hostia, ¿qué hizo Jeff? Ahí arriba. Tenemos que ganar arriba, ¿no? Por cojones. Pero, coño, ganamos arriba perfectamente, tío. No me jodáis, tío. Lijero arriba también. ¿Dejamos el de la derecha o no? Lijero arriba, ¿quieres que pinte algo por algún lado? No, no, no. Los medios vais a ganar arriba. Lijero. Pinta a la derecha, pinta a la derecha. Y que se vaya el GSE con él también, tío. Sí. Bueno, incluso podría haber ido yo, pero bueno. Rocky, ¿ves tú con él? El Stronghold con la guarrilla esa, como corre el cabrón. Que vaya yo a la derecha, ¿no? ¿Me has dicho? Con Dimitri. No juegas es muy agresivo, Dimitri. Pintas en pasivo. Sí, sí. Yo me quedo aquí en la montañita, ¿eh? Y me enceto y ya está. No creo que pusien por cero por nueve. No creo, no lo sé. No creo, pero... Es el culo que está regalado más que a mí. Me abre a izquierda, ¿vale? Me abre a izquierda. Me voy a dar al balcón de izquierda. Estarían aquí ya. Estarían aquí. Estos no están en los medios. Mira, vamos por abajo, ¿vale? GANI, GANI, MAPA. Mira, mira, voy, 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 voy. ¿Quieres que vaya a KK? Mira, mira, mira. Ligero. Me ha pillado. Está regalado. Los pesados que suben. Está regalado. Focus a los pesados. Vamos, Dani, vamos. No pasa nada, señor. Entran ellos en juego cruzados. Tranquís. Vamos a quitar esto del medio primero, please. Vamos a quitar los pesados primero. Estoy cargando, estoy cargando. Ya van a salir, no tengo ahí. Nosotros en los medios por el culo ya, ¿eh? Sí, nos vienen, sí. Nos vienen. Y yo estoy disparándoles por el culo también. Quitaros de la bomba. Espiral. Venid a ayudar, que nos saltan ya. Estoy recargando. Estoy cargando yo también, ¿eh? Por la... ¿Os acordáis del balcón este de aquí? Vente para acá. Venid para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Bajamos por el balcón, cargados. A mí me faltan dos. Una bala. A mí una. Para cargar. Yo estoy cargado, voy. Cuatro, tres, dos. Me tiro para abajo. Nos trataría, ¿eh? Listo. Ligerito, listo. Vamos para allá, rompido. No, si tenemos tiros desde aquí, ¿para qué? Ya, si estoy jodido. Uno. Me he quedado sin balas. Dios, tía puta. Sí que he rebotado este CS, tío. Un tiro, espiral, un tiro. Y tres. Me estoy cargando, chicos. Vamos, vamos. De los cuatro me dio tres. Focus, focus, focus. Proyecto, focus. Sí, así ha estado, ¿eh? Yo no era el malo, ¿eh? Lo hemos ganado gracias a Vicky. Muy buena. Pero, ¿te has dado cuenta, Chus, que hemos entrado por detrás? Hemos obligado a girar cuatro cañones. Ya, ya. Esa hay que hacerla siempre. Siempre, siempre, siempre. A ver, a luego me dices de mirar, que he tenido que darte la vuelta otra vez. Ya, pero nos hemos tenido que sacrificar. Ya, ya, pero hay que tirarse por ese balcón, tío. Es no pensarlo. En cuanto veamos eso, hay que bajar y tirarse por ese balcón. Yo normalmente pienso poco. Poco. O se dice... ¿Cómo se dice? Entre poco y nada. No, es que las órdenes... Las órdenes no se piensan, tío. Si lo piensas, te han matado. ¿Sabes? Eso es el... Ah, bueno, les interesa promocionar la expansión. Sí, nos vamos a comer ese puto mapa. 17 millones de veces, tío. Ya está, eh. Ya ha salido el... ¿Hemos librado otra vez o qué? No, qué cojones, vas a librar. Están las libras ni de coña. ¿Quedan siete minutos? Sí, yo... Los franceses se clasificarán. Sí, sí, pasan directos. Y nosotros con... Con Ates. Joder, ¿y los franceses se han ganado a los de estos... Apecio, cua... Bueno, pues se han quitado en medio los dos buenos, eh. Se han quedado los dos más normalitos. Es que los de Ates creo que son los que jugamos el otro día en Autodía, que la empatamos. Ya, no, pero los de Ates no se han cepillado a nadie. Son los franceses los que se han cepillado a un clan de dos. 1.250. Coño, son los de Apaz. No, ATFR se han cargado a los de Apaz. Uno franceses, sí. ATCOR, Franci, esos se han cepillado a... Madre mía, tío. Y estos borrachos del de Banco en esta configuración, tío. Estos sí que son malos, tío. Hay algún clan, tío. Mira, 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 mira. Han puesto 10 tanques, no hay ninguno igual, tío. Pues son como nosotros casi, casi, casi. Que no, que no, que dices. ¿Qué quieres del ligero, está arriba? No, no, ganar arriba. Dimitri. Sí, puedes pintar perfectamente aquí. Bueno, cuidado, eh, que llevan muchísimos medios. Ganar arriba a los medios, ya lo veremos lo que haremos. ¿Y yo dónde me... ¿Dónde quieres ver un poco? Venir todos ellos, eh, para allá. Que ellos vienen con todos, seguro. No tengas miedo, que yo voy contigo. Jate, mojo yo. No, si miedo no tengo. Voy contigo, ricura. A ver, si suben sus medios, subir vosotros también, eh. Sí, sí, hay que meterse. Claro, nos perrecha que entren los calzacarros de partida, eh. Una hostia. Sobre todo el vipera ese de los cojones, tío. Que como entre ahí con ese frontal, nos jode vivos. Se han quedado campeando. Cuidado cuando crucéis. Nos quedamos dos tanques escondidos allí, sobre K6, K7. ¿Venir algún tanque más en línea de K6, K7, eh, que sí? Bueno, tampoco no tiene mucha cosa para empujar. Eh, tenéis el 703 en el culo, eh. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Sí, estoy ya solo con él. Eh, si saltamos todos a por él, entiendo que habrá algún cazacarros atrás. Eso darlo por hecho. Pero espera, Teroto, espera, man. No, 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 no. No sé, yo ya estaba aquí. No, no está. Hay más, Ben. Los cazacarros están aquí. ¿Cuántos cazacarros hay, dos? Ah, nada, los estoy tirando con las bombas para arriba. Ahora sí que les podéis dar, eh. Necesitan los dos cazacarros. Oh, hostias, 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 hostias. Claro, claro. Eso es... Más que posible, tío. Venga, que está perma-trackeado, eh, el Chrysler. No tengo tiro desde aquí, voy arriba. Cuidado los cazacarros, espiral. Quitamos estos dos tanques y rusheamos línea de 2-3, ¿vale? ¿Y vivo? Yo no tengo depresión aquí, tío. Le tenía que abordar la torretilla. Ahora es cuando bajan. No tengo depresión, llega. Bien. Oye, el cazacarros que basa por abajo por Danny Deep, ¿lo podéis quitar con ronkis? Estamos en ello. Bueno, lo ha rebotado, tío. Difícil, no hay nada, hombre. Cuidado, 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 bombas. Me estoy cargando, eh. Necesito que me cubra... Cuidado que viene por aquí. Danny, a tu izquierda, a tu izquierda. Voy. Uno. Y otro. Vamos a perder, tío. Matar a la FV, esa... FV-4. 202S, que es el mejor de ellos. Ah, piclar el LT. Eh, strong hollow, no sé. Estoy cargando otra vez. Ah, vamos más vida, pero estará al oro, eh. No perdemos más cañones, tío. Dimitri, ayúdame con el LT, que me tengo detrás. Me ha reventado. Dimitri, es loco, quitaros la lona y quedaros campeando. Dimitri. Ahí voy, coño. Bueno. Tiene que bajar un medio, eh. Bueno, voy yo, pero... Aquí no sube en Tárrega, por ahora. Ah, pero tenemos que bajar a alguien a ayudar, que no va a tener a Dimitri, eh. No, yo estoy casi listo, porque estoy descargado y... Vale, quité el Chrysler. Bueno, Borraz, que está ardiendo, pero no... Me falta el puto Kazakar. Tío, a ver si recargo y lo quito. Vale. Vente conmigo, Dimitri, si no está recargando. Ah, pero estoy en ellos. Si viene, viene. No salgas, espiral. No, no, no. Mira dónde te lo haces, está regado. Está tirada explosiva. Por escocina. Joder, que nos paramos con estos, por favor. Se va a meter agujeros. Vale, quité el 703. Bajamos todos y entramos por tres. Muy buena, tárrega. Entramos por tres, ¿vale? Pasamos del Vipera. Quisamos el FV... Contigo, vamos. Vamos contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos por tres. Entrar tres en base. Ellos han tirado las bombas. El FV está a un tiro, eh. Sí, es que el FV no lo maté porque no tenía balas antes, cuando estaba en setado, macho. Me faltó una, estaba recargándome. Cachis. Estabas viendo forno, ¿no, Dimitri? Porque... No, 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 yo estaba ahí. Es que estaba esperando precisamente que saliera el FV para dar y tú me empiezas a pegar. A ver, a ver, a ver, y digo, coño. Y no sabía... No, no, yo no. No sé quién estaba atrás, que la han matado. Te lo juro que no sabía ni dónde estaba. Yo creo que estaba... Oye, Dimitri, Dimitri, que el FV te puede matar más que detrás. Dimitri, que se pise base detrás de la roca, tío. Suicidar, capturáis vosotros y ya está. Que el FV se va detrás de la roca y ya hace bastante. Ahí te matan, tío. Detrás, detrás. De arriba. Yo me suicido yo. Pero que se me diga alguien más, ¿no? Entrar tres. Vamos a cogerles desde... Métete tu tarrega, métete. Tengo mucha vida, por eso lo digo, tío. Yo tengo mucha vida, ¿eh? Ya, pero métete. Si es que sois... Chus, quédate aquí. Me tiro yo para adelante, que voy con ópticas. Yo llevo ópticas también. Yo llevo ópticas en todos los medios. Como el FV la jam, más que no creo, en H5 no resetean, ¿eh? Cien por tiene. Hoy me vas a matar, espiral, me cachis en la madre. Que me estoy a un puto... A ver si. No estudia nada. Un cariñito. Está arriba el FV, la madre mía. Bueno, chicos. Bueno, ya acabó. No me entró la bala, ¿eh? Pero darle le di. Ahora va a estar. A mí el lete me rebotó una. Bueno, ese es el lete, rebotó un también. Hola, Ates. A por Ates, venga. A por Ates. Ostras, me han dado una medallita. Ni te Ates, ni te Barques. Mercenario. Eres un poco mercenario, ¿eh? Seguro. Ates, base 2. Vale. Bueno, ya sabemos, por lo menos. Base 2. La misma de antes, ¿vale? El mapa que tenéis en el chat. Con 277 o te meto al E3 con turbo. Eso es lo que iba a decir yo. ¿Cómo lo veis, tío? Esta gente aquí tenemos un problema. Yo te meto al turbo. Yo no necesito que me empujen. Lo llevo bastante bien al E3. Yo entiendo que nos van a intentar ganar al medio. Si nos llevan 4-2-7-9... ¿Os acordáis que creo que eran ellos que en autovía nos jugaron con 4-5-2-7-9? Allí levantado, para colárselas, es un odisea. Por mucho que metamos un E3, ¿me entiendes? Barra de carga morada y el turbo con la dirección. Lo que tú quieras. Si no, te meto al 277 y sabes que rotamos un lado. No, no, no. Vamos a meterlo en un E3. Vamos a meterlo. ¿Que nos lo podemos comer? Pues igual sí, pero... Nosotros igual que antes, si estáis en Ciudad... Esta gente no va a ganar al medio, sí o sí, tío. Van a meter 4-5-2-7-9... Pues mete 277, rota por detrás de ellos, al fondo del todo, como hizo Jeffrey, y te los comes por detrás. Por detrás, ¿dónde te refieres tú por...? Lo que íbamos a hacer en un principio, que luego hemos cambiado de idea y hemos dado la vuelta. Sí, pero esta gente no son bobos, ¿eh? No vamos a pasar por allí sin que nos den, ¿eh? Sí, lo hacen. Van al medio, todos. Van al medio, ya se lo diré. Pues si van al medio, mete los 277 al fondo del todo. Me pongo Minotauro. Vamos a durar poco nosotros al medio, ¿verdad? Lo llenaremos, ¿no? Pero sí. Me pongo Minotauro o me pongo otro. ¿Sabes lo que te digo? Vamos por abajo y llegas hasta 8 con los 277. Subes hasta 7 y desde 7... Por la izquierda, con medios... Por la izquierda te van a meter en B2 los antitanques y los van a freír. Es lo que estoy dudando. ¿Me metemos gente a la izquierda? Hombre, a la izquierda tiene que ir a alguien. Sí, pero cuando tú... Sí, sí, mete a estronjol, estronjol. ¿Puede vamos a hacer lo mismo? ¿Entiendes? Lo mismo. Lo único que simplemente... Es que el problema va a ser que ellos nos van a meter. No lo sé, ¿eh? Pero estoy seguro que nos van a meter 9 tanques allí, tío. 5, 7, 4, 2, 7, 9. Una cosa, una cosa, Tárga. Si ellos nos hacen el RUSS por 1, 2, no subáis arriba. No, 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 por 1, 2 no. Nos van a rusiar justo en medio, 8, 9. Bueno, pero si nos meten el RUSS por 1, 2, como han hecho los de antes, no subáis arriba. Dejad los que ellos suban porque desde el centro les podemos cazar. Esta gente te van a entrar por 6, 7. ¿Seguro? 5, 6. Un 90%. Vale, pues yo lo sé. Pues entonces... A ver, no lo sé, ¿eh? La única forma... La única que puedes hacer es rotar los 2, 7, 7 por la línea de 8, meterlos ahí y si ellos te entran por 6, 7, que los 2, 7, 7 por detrás sin que les pinten, es zoom. ¿Otra opción o tienes? A ver quiénes son. No sé. Son otras. Es que no sé, tío. Tú sabrás mejor cómo lo hace esta gente. Si son estos. No lo sé, pero estoy segurísimo. A ver, igual hay sorpresas y te meten... Hay clanes que meten mucha gente escondida en el fondo, en A1. Juegan con todo, yo que sé, en E5, E6, meten 5, 6, 2, 7, 1. ¿Hay gente de sobra para la clan world? Falta uno. Falta uno. Bueno, y no va a entrar ninguno, ¿vale? Ya estamos bien. Yo lo sé, tío, porque como no sé cómo juegan esta gente, tú sabrás lo que quieres hacer. Yo lo haría más o menos lo mismo. Falta uno BR, ¿no? Como se va a ver lo que... No, está chimpado, pero... Lo que lleva... Yo el problema lo veo con los putos 2-7-9, ¿sabes? Ya, ya lo sé. Eso es un problema ahí grande. Pero es que... Los 2-7-9 tienes que... Levantan el tanque y no le vas a hacer nada. Y lo juegan con turbo ellos, lógicamente. Ya, pero por eso te digo. Es que la única forma que tienes que hacer es flotar con los 2-7-7 y metérselo por detrás. No te queda otro. Tenerlo por ciudad, quizás. Meterlos por ciudad, todo el puerto, sin que los pinten, para que puedan... ¿Qué tal que pongo? Hacemos como antes. Dos conqueros y un minuto a bravo a la izquierda. Los dos vamos delante y los dos... Sin frenos entra. Hostia, es otro chiftaín. Sin frenos entra, por Dios. Sin frenos tiene 2-7-9, ¿no? A ver, déjame ver una cosa en el mapa, Pablo. Es que yo qué sé, tío. Nos pueden joder de las mil y de las malas. Pero si tienen 2-7-9 de chiftaín, lo mejor es ganar al medio sin pensarlo, sin pensarlo dos veces. El problema está en los putos 2-7-9, que se los meten levantados y como se las clavan, no es tan fácil después. La única forma que puedes hacer es rotar con los 2-7-7s, para que entren por detrás. Si los intenta llevar los 2-7-7s al medio, se los van a comer porque no tienen depresión de cañón. Y ellos sí, y van a comer a saco. Si no me acuerdo mal, es el equipo que jugamos en autovías. ¿Os acordáis de que empatábamos allí y que los dos capturamos? Creo que es Ates. ¿Pero estos no son los griegos? Ah, pues no sé dónde son. Es que me suena haber jugado con ellos en Himeldorf y no una, varias veces. No, no Himeldorf. La última que jugamos en autovía. ¿Os acordáis que empatamos los dos y los dos nos fuimos a la calle? Ah, porque tiramos a capturar. Sí. Vale, vale, vale. Estoy casi seguro. Sí, sí, sí. Era muy bueno. Sí, estoy casi seguro que son ellos. Que ellos se empujaron por ciudad con 4-5-2-7-9. Sí. Tiraron mucho chef tan y un 907. Creo, pero no voy a decir seguro que son ellos. Creo, ¿eh? Pues esta gente no se movía muy bien, ¿eh? Porque nos vieron y podían haber rotado y no rotaron, ¿eh? Aguantaron ahí a... ¿Sabes cómo te digo? Sí, pero del inicio te van a sacar todo tanque de... Ya, 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 vale. El inicio te saca lo que te saca. Lo que tienen, que tienen lo mejor, pues ya está. Ya lo sabemos. Creo que son estos, si no voy. Van a meter un par de 907. 4-5-2-7-9 y los otros chef tan. Creo que son ellos. Que tampoco no es un clan que sea... Un clan pro ni mucho menos. Pero... ¿Y no te interesaría meter la rega 2 o 3, tito 3, aquí? ¿En ciudad? Sí, lo que estábamos pensando. No, no en ciudad. La última vez, jugando con Sheffrey, subimos un tanque en F5-F6. Sí. Subí yo con el antitanque, con el E3. Pues pone de 4, tío. 4 son más rápidos. Ya, pero no. El problema de los E4 es que tragan. Ya, pero los E3, no te creas. No te las clavas todas. Igual. No, yo reboté 2.000 y pico, eh. 2.900, hay subido. Lo que pasa es que son tan lentos, tío, que... Yo digo que van a ir al medio. Si nosotros metemos 2 E3. O 3, incluso. Y vamos con turbo toda hostia al medio. Y ellos no van al medio. Que te la juegan por la izquierda y esos E3 te los comes. Claro. Aquí está el tío. Aquí está el problema. No, es más fácil rotar lo de los 2.77. Te los puedes llevar para donde quieras, tío. Claro, tío. Un montón de 2.77 tienen más potencia de fuego que un E3, tío. Porque disparan muchísimo más rápido. Y la movilidad que tienen con turbo y todo es que dices, ahora estoy a la derecha, menos que llevar a la izquierda y llegas en un momento. Quiero subirlos por detrás. Y ellos te ganan del principio con 2.79 Chef Tange. Yo qué sé, vamos a ir yo, los... ¿Quién más? Chus. Vamos a aguantar dos segundos allí. Vamos tú y yo, sin frenos. Sí, vamos a ir los tres. Bueno, cuatro. Cuatro. Lo que fuimos la otra vez, cuatro. Y los 2.77 los mandó, acuérdate, limpiar la zona de la ciudad, del puerto, y los metió atrás. Y se comió a los que estaban ahí arriba. No sé, creo que son esos. Creo. Yo qué sé, es que esto... Es más, a ver rápido, verás, en maniobras, que esta gente siempre queda muy bien, pero el clan que son, que son un clan de normalito. Vamos a ver si en el sometimiento están entre los 10-20 primeros. Sí, mirad. ¿Ves? Están en el octavo puesto. Ojo, eh. Un clan como este, que es un clan normal, pero hacen dos o tres equipos. ¿Ves? Están en el octavo puesto, en maniobras. ¿Y eso qué quiere decir? Hombre, coño, que... Todos los clanes que... Que son buenos. Nosotros nos quedamos el 60 el sábado. Que están entre los primeros en maniobras. A ver, no es que tampoco sean buenos, es que si no tienes dos o tres equipos, tampoco ellos no van. No van a hacer, eh. Ellos jugaron, tú mira. Tenéis que mirar, maniobras. Ellos están octavos, vale. Tiempo jugado, dos horas y 28. ¿Nosotros? Vamos a verlo, por curiosidad. Eh, 48 minutos, vale. De 48 minutos a dos horas, ¿y cuánto he dicho? Dos horas, sí. Dos horas y 28 minutos, pues... Han jugado tres veces más que nosotros. Es porque tienen más equipos. Claro, porque hacen más equipos, está claro. Claro, claro. Hacen más equipos y lógicamente tienen que ganar algo, porque si no tampoco no... Sí, sí, hombre, ya llegó a este llevo, que sí que gana, está claro. Dos horas y 20 minutos, entiendo que son dos equipos o tres. Miráis el primero, Evatim, por ejemplo, no el tercero. Estos que son los que conozco más. Este equipo, son buenos, sí, tienen dos clanes. Pero tampoco no son... Hora, siete minutos y medio. Es un equipo que, pues... Momento que tú ves allí en maniobras que están top 10, siempre, no una vez. Uy, dejamos los dos Tito 3 o quitamos... Perdón, yo puse el Tito 3, pero no sé, ahora lo veo. Vamos a ir adelante, vamos a ir adelante, perdidos al río. Los dos 7-7 de ciudad, ¿eh? Ponte el 2-7-7 o el i-7, creo. Sí, el i-7, ponte. Vamos todos por ciudad, o sea, los superconqueros también. Los dos 7-7 es... Los conqueros igual que antes, el Minotauro igual que antes. Vale, le quiero. Chimpo, nomás... Chimpo, nomás no tienes que dar información de la izquierda, más que nada. La otra base podríamos hacer más cosas. Podríamos incluso cuartos a ronchos en ciudad. Todos incluso en el web. Yo lo que me temo es que van a venir con todo en el medio. No los vamos a parar, yo te lo digo yo, que no los vamos a parar. Si los conseguimos parar, tío, tenemos una ventaja muy grande, lo sabes. Sí, pero no los para nada más. Si ellos juegan con 4-5-2-7-9, Jeff Tanch, no los puedes parar. Porque tú juegas abajo y los 2-7-9 los tienes arriba. ¿Quién puede transmitir por Discord? Yo mismo. Yo mismo te lo transmito. Todos los clanes que siempre están en top 10, siempre, en maniobras y eso, es que tienen una organización que es muy buena. Porque ya me dirás tú, Eva, el clan Eva, está Eva, Eva 2. Vale, Eva sí, son mucho mejores que nosotros. Pero tampoco no es un clan pro ni por asomo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una organización muy buena. Exactamente. Pero hemos que echar la directiva. A la puta calle. A la puta calle. Los enfermos esos de Sandy y Cindy, como clandos, no son nada espectaculares. Pero juegan mucho. Claro, están todo el puto día jugando Tier X, Avances, Clan Wars y porque no hay más. Como nosotros. No, nos juntamos 15. No, pues lo hacen bien, lógicamente sí, ¿no? Tampoco no, si tú miras el ranking personal suyo y todo eso, tampoco no son ninguna cosa del otro mundo. No son malos, pero... Pero tú has visto nuestro ranking. Madre mía. No, tampoco no te penses que es... Venga, no se presentan. No me acuerdo. Sí. Se presentan también. Voy a cambiar de tanque. Se presentan dos menos, señores. Pues no, no tienen dos, siete, nueve. Dos. Perfecto. Tienen dos, seis, ocho, cuatro. Vamos a usar la cabeza. Que nos marque... Señores, un poco de cabeza, ¿eh? Sí. Igual lo de tres ya no deberías venir al medio, ¿no? Minotauro y los Conquerors. Ronquis y Dione aquí. Siete, 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 no empujéis en ciudad. Primero jugarla aquí. Sí, como antes. ¿Vale? Y en función de lo que pinte Chimpa, vamos a un sitio o para otro. Entiendo que con dos, seis, ocho van a pushear línea de uno. Entiendo, pero no... Chimpa, por mío. ¿Qué quieres? Chimpa, me cago en Dios. No me hagas gritar, por favor. Que no son horas de gritar. ¡Mun! Tárrega, cago con el E3. Que no tenemos información, tío. Eh, me voy a la izquierda ya, ¿eh? Vale, me voy al centro, arriba. Ya arranqué. Los Conqueros aquí a la izquierda. Me voy a la izquierda porque tienen los dos, seis, ocho. Ya viene Chimpa, Tárrega. En ciudad, quietos, ¿eh? En ciudad, quietos. Yo me voy a quedar aquí en esta piedrita, Tárrega, mira. Chimpa, no me voy a cagar en tus muelas 50 veces, ¿por qué? Ah, pues van por derecha, vale. Mierda. Vale, no pasa nada. No puseis ciudad, ¿eh? Vale, el Teroto, los Conqueros, vamos rotando. Danos información, Tárrega. Chimpa, Chimpa, danos información si tiene gente escondida en A1-B1. Hacia ciudad, nos vamos. En los otros, el T-62, Minotauro. Venid, ir viniendo, Conqueros, vinid. No hay nadie, ¿no? Chimpa, vale. Están en ciudad, quietos. Venga, ir viniendo para aquí. Ronquis, Stronghold, Teroto, conmigo. Voy, voy. Chimpa, ves dando por el culo en A3. Los de ciudad, quietos. Golondro, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Golondro, ven? 277 trabado, dale un tiro. Dios. Poca vista, man. Fuera. Tranquilos, tranquilos. Espera, ahora que entre Minotauro. El T-62, si no ha podido ir con Chimpa. No sé si Chimpa tiene tiro. Sí, eso te lo voy a decir yo. No fuera por detrás. Chimpa, ¿tienes tiro tú? Entiendo que sí, ¿no? ¿Dónde está Chimpa? Ah, para la izquierda. Vale. ¿Me voy para allá, entonces? Los 277 es Tranquis, ¿eh? Nos pillas el culo. Vení, como te maten, como te maten, me vas a huir, ¿eh? Un tiro, por favor, al... Va. Va. Que el T-62 vaya haciendo daño, tío. Mío. Tranquilos. ¡Fuera, rebote, hijo de puta! Esperar que entre Minotauro en juego. Lo quito, lo quito. Venga, tío. Ah, ah, cortesía. ¿Vos a quitar el 260? ¿Se puede quitar? ¿El chef tiene un tiro? ¿Quién los 287, señores? Vale, no pasa nada. Aquí, ciudad, señores. Teroto, 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 ir a jugar. Los otros pa'lante. Los otros vamos a comer lo que hay delante, ¿eh? Vamos a comer lo que hay delante, tío. Pues vamos a saltar a por ese 277. Chus, chus, chus. ¿Apoyamos a los 277? Estoy aquí con este. Ah, queda, tío. Vale, ya lo han quitado. Se ha pecado. El 277 del fondo, el otro se irá por el STB-1. Vale. Hay otro. Tío, ni gira a la izquierda. No, se está tapado. La ciudad entiendo que se para, ¿no? Chus, chus. Ves a ayudar a la ciudad. Sí. Chimpa, chimpa. Venga, hombre, muévete, man. Teroto, tú ayudas a chimpa. Tú y yo, Dieni, vamos a... Hostia, he pintado. Espera, chimpa. Oye, ¿me está pegando el daoche del 707? ¿Estáis ahí? Estoy llegando. Que yo corro menos. No tengo ruedas. Muy bien. Está ahogado este. Se ha tirado el agua, tío. Bueno, bueno. Muy buenas, señores. Muy grandes. Los pros, los pros. Queda uno, ¿no? Javier, os ha salvado. Os he salvado. Un 907, pero... Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Aquí está la diferencia de entrar con menos gente. Que cambia totalmente la cosa. Bueno, yo me he entretenido con el E3. Pues igual no eran esos, tío. Los que nos jugaron. Yo creo que nos hemos equivocado. Yo creo que no, E3, Rera. Era uno que tenía más de mil de elo y estos tenían 900 y pico. Pero no, no, no. A ver, AT siempre nos ha jugado bien. Otra cosa, también puede ser que tengan los jugadores buenos. Que han entrado menos, coño. Han entrado dos menos. No, y que eran muchos naranjas los jugadores. A lo mejor tienen mejores jugadores y no estaban hoy. A ver, Loro con los que nos pegamos ahora que han eliminado a unos pros de cojones. Pues ahora lo eliminamos nosotros, eh. Son buenos los ánimos, Chus. Gracias, sí. No, es verdad, tío. Llevan un 52,63 de victorias en el mapa, tío. Muchas gracias, Loro. Gracias, Chus. Me voy a dormir. Buenas noches. Nosotros llevamos un 48,15. Tampoco está mal. Bueno, el E3 arriba funciona. Vale. Me quedo con él. Sí, bueno, así salimos de la misma base, ¿no? No lo sé. La otra creo que... Que no renta tanto, creo. Teóricamente, a ver, que veo una cosa. Creo que salimos de la misma base. ¿Quiénes son estos señores, tío? Tampoco no pueden ser. Sí, vale. Han eliminado a esos, pero no sé. Tampoco no veo yo. En 28 días, 6 avances, 0 ganados. Una batalla de tier 10, no más juegan. A ver si se la regalaron o no. A ver, estoy entrando en Chuclan. Malos no son, pero tampoco no son. Bueno, claro. En función, vale. Tienen buenos jugadores, normal, del montón. No, estos no deben ser muy buenos. Porque me han estado disparando al E3 y no me metían una, ¿eh? Bueno, no son malos, pero yo lo digo, ¿eh? Para que estén... Vale, sí. Tres veces más de horas que nosotros jugando en eso. Pero que estén octavos... Y es todas las semanas, ¿eh? Que están entre... Yo solo digo que si nosotros, por ejemplo, jugando esto, ahora que tuviésemos dos equipos... No te digo que todo el mundo juega a las 7 de la tarde, ¿no? Pero yo qué sé. Gente más joven o quizás... Unos empiezan a las 7 y los otros se enganchan a las 9. O hace de... Ni que... Es que tengas, yo qué sé, un 30 y pico por ciento de victorias, te sacas un montón de bonos y mierdas, ¿eh? Este equipo quedan siempre, o casi siempre, 10 primeros, 15 primeros... Puscar un café, que me hace falta café ahora, pero cien por cien. ¿Cuánto queda para que salte? Y después la otra, ya lo veis, señores. Cuando se entra, comen los gente, se pierde y no hay más. Sí, se nota mucho. Cuando faltan cañones... ¿Estas eran menos? Ni me he fijado. Dos tíos menos. Por cierto, ¿vamos a hacer escaramuzas? Si no, me meto en otra. Si entramos ahora, ya. Siete minutos, salta. Voy a buscar un café, yo. Siete minutos, ahora. Pues, ¿cómo ha mirado yo, entonces? No lo sé. Estoy esperando yo. Yo juraría que he visto menos cuarta. Sí, 23-45. Sí, claro. Sí, pero salta y media. Salta y media. Eso es la partida. Pero es verdad que... Queda... Tiempo para echar lo que sea. Tiempo para echar lo que sea. Tiempo para echar lo que sea. organized 是a por las mains queaya. Sabe. две Tiempo para echar lo que sea. Tiempo para echar lo que sea. Tiempo para echar lo que sea. Doba que puedo hacer. Hola, soy acuerdo. Tiempo para echar lo que sea. Tiempo para ychar lo que sea. Tiempo para ychar lo que sea. Gracias. Eh, por cierto, mañana nos dan 24 horas premium, que lo sepáis. Ah, no, mañana no, que mañana es martes, el miércoles. El miércoles tenemos 24 horas premium, hay que aprovecharlo. Bueno, entendemos que esta gente debe tener, se han ganado a paz, una historia rara debe tener, así que estamos al orden. Te meten, yo qué sé, escondidos todos en ciudad y te puxean o están escondidos en el fondo y te salen todos de golpe o algún rollo raro te llevan estos. ¿Pero esto es Desembarco ya o qué es? No, esto es la final y luego ya el Desembarco. El Desembarco, el dueño tiene tres provincias, que es los Wolfes, no sé si esta está defendida o no. Bueno, ganamos esta, nos quedamos con una provincia y a dormir. Yo lo veo bien, eh. No sé si esta defendida o no, eh. Pero ya sabéis, el alcalde y yo. A mí no me jodáis, a mí no me pongáis a barrandero. Ah, pero hay algo raro aquí, tío. Que ganen a paz esta gente. Una historia rara de aquí, tío. A lo mejor tenían una quedada y no se han presentado. A lo mejor tenían una quedada y no se han presentado. Gracias. 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 Oncluso voces allá a lo lejos. Y me siento atrapado. ¿Alguien empieza esto? 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 ¿Alguien empieza esto a y media? ¿Alguien empieza esto a menos cuarto? Un minuto Tiene la mujer que no vas a dormir hoy, Dani Hombre, claro, neta Que puta Hoy duerme el pasillo, hijos de puta El perro ya te mira con mala cara, ¿no? Te dice, oye tú, que la cuna es mía La rea de aquí que no Hacen una final y que Una final y es un inútil, claro Aquí dice enemigo no definido Claro, pues no se presentan, están acojonados Los franceses No, hasta que no saltan Mira, la provincia es a las doce y cuarto Que estaré ya durmiendo Qué manía con dormir todos los días, macho Menos cuarto, sí, hombre Un día tengo que hacerlo No ves un vampiro No ves un didno No ves un puedes Ya no ves un No ves un Bien, ya están los panchotes. ¿Y qué va a ser? La 2. La misma, la que ya vamos a ir leyendo otro rato, ¿tá? Sí, sí, no, ya mejor no cambiarla. Aunque me gusta más la otra, la verdad. Ah, vamos a hacer lo mismo o no vamos a tocar. No se presentan, ¿eh? Yo entiendo que esta gente, ganando los de APAZ, hay una cosa aquí, una sorpresa al 100%. Tienen un 52% de... No se presentan, ya verás. Me da suerte que yo iba al primero. No lo sé. Tiento que hay una sorpresa aquí. No creo que hayan ganado a los de APAZ jugando delante, tiro a tiro. A lo mejor esta mañana... No se van a presentar. Y los de la... Tampoco, y vamos a ganar la prensa. A lo mejor los de APAZ les han dejado ganar, o hay alguna historia, o han entrado con 3 menos. Exactamente. Pero bueno, llevan un 50 y pico por ciento muy alto, ¿eh? 52 con 63. O sea, han jugado 19, pero es que también han jugado solo 19. ¿Está rara? Es que... Pero ganar APAZ no es fácil, ¿eh? Ya, ya, si no te digo que no. Si no hay cosas raras... APAZ está por encima suyo dos ligas o tres, ¿eh? Por lo menos antes. Ya ahora entiendo que está igual APAZ. Tampoco estoy ahora mirando mucho. APAZ es lo mismo. Sí, sí. No tocamos nada, pero... Simplemente en el mapa estamos al loro, ¿eh? Porque para saber más que nada la sorpresa que nos van a dar esta gente, digo. O están todos escondidos o alguna historia. No tenemos ninguna prisa. Si nos vamos los dos a la calle, nos vamos los dos. Si no, matar a 5, como siempre. ¿El culo te la he ido? ¿El culo te la he ido? Pues sí, tenías razón, Tarrega, ¿eh? Cráates, lo acabo de comprobar. Los de Autovía. A ver, es que yo con esto me quedo... Bueno, me quedo bastante. ¿Con otras cosas no? No, porque estadísticas y rollo de estos me quedo bastante. Base 1 es la otra base, lo sabéis, ¿no? No, base 2 es. Chus, es base 2. Salimos de base 2. Acuño, base 2 la misma, ¿entó? Sí, sí. Sí, hijo del puto Alzheimer, tío. Chus, tío, que la cara le da un susto. Si os acordáis, allí... Joder, tío. Nos entraron con 4, 5, 2, 7, 9 en Ciudad. Que sí, que sí, que estaba yo con el 2, 7, 7 en la ciudad. Estaba con un i7 detrás mío y estaba no sé quién más. Y nos metieron los 2, 7, 9 frontales. Nos costó... Nos fuimos a capturar yo, un 2, 6, 8 y un 907, ¿era? No, una... Y un 2, 6, 8 rápido. Que sí, que ellos fueron por arriba y decías, tú voy a llegar yo antes. Si llegaron, al final llegaste tú después, llegaron ellos antes. Y antes, ¿sabes? Se han hecho una currada en el puerto los 2, 7, 7 aguantando todo el rús que les venía de frente. Es que los 2, 7, 7 somos de otra caraña. Estaba loro, señores. No tenemos prisa, ¿eh? Yo he sido 2, 7, 7 antes que Fraile. Igual que antes, misma posición, es todo rollo igual. Simplemente en el mapa se tiene que mirar. Porque aquí 100% hay alguna sorpresa. Yo qué sé. Pues yo entiendo que ellos... Es que no lo sabemos. Van a meter tanques en el 5 o 6 y van a meter, yo qué sé, 5 o 6 tanques escondidos en A1. Un rollo de estos. Una buena historia rara de estas hay allí. ¿Qué haces, Dimitri? Que juegue sin freno. Que tiene Cháestai. O 2, 7, 9. Entonces vamos a hacer lo mismo. Simplemente, ¿eh? Echimpa, ni si te ocurra, ya te lo digo ahora, salir tarde. Echimpa. Echimpa, ¿no? Y si te ocurra salir tarde. Me parece que... Me parece que... Echimpa ya está durmiendo. Bueno, ¿cómo? Aunque salga ya tienen bastante. Claro, estos clanes tampoco no son clanes que... Yo qué sé, tienen 80 tíos y 80 tíos son de un nivel alto. No puede ser que estos de A3 ese día nos metan 5, 2, 7, 9 y no sé cuántos chefzains. Me acuerdo que tenían 907 que... Tío, por el culo que no veas. Era un avance también, ¿no? ¿O no? Ah, no, 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 era Clang Wars. Sí, 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 era. Clang Wars. ¿Era Clang Wars? Era Clang Wars. Eso lo digo, tío. No puede ser, tío. Aquí nada más tenemos que estar a ver qué sorpresa nos depara. Los 2, 7, 7 están muy al loro, tío, por si tenéis que rotar, porque... Es sorpresa 100%. ¡Ostras, nube roja! Y es Kellyan. El hijo de Kellyan. Nube roja, mariquita. Entrar otra vez a ver el Clang a este, tío. No te marees, coño. Lo que tenga que ser, va a ser. Ya no hay tu, tío. Ocho minutos. Pocas veces hemos jugado a nosotros contra él, no me suenan de nada. Yo los franceses sí me suenan, pero es que como hemos luchado contra tantos franceses, no, al final no... Tipo, leco, que es por ti, vi todo el rollo del gallo este. Sí, el... Sí, el gallo, sí. Nada más, eh. Una vez, seis avances, cero victorias. Una de tier 10, cero. Sí que juegan mucho, tier 8. Puntos de fama, 38.000. Está bien. Bueno, yo ando por ahí, si no me necesitáis, gritar. Tienen 74, tío. De este 74. No sé, tampoco no son. Tienen buenos jugadores. Hay un poco de todo aquí. Entendemos que los que tienen ellos de reclutas, que casi no juegan, o hace muy poco que están. Reservistas. Y a la vez anterior en Atex nos jugaron con 5 chifta y 5, 2, 7, 9. Y 2, 907. Exacto. En el 907 uno suyo jugó muy bien. Le dio mucho por el culo. Ya te dije yo, había mucho naranja. O sea, ese es un segundo equipo, tendrían otra partida, qué sé yo. Sí, igual están luchando por territorio con el primer equipo. Exactamente. Y esto se ha entrado... Había muchísimo naranja. Y ese fue el motivo por el cual no tuvieran el equipo bueno. O estarían durmiendo, qué sé yo. O a ver la década de Atenas contra el Aris de Salónica. ¿Quién tiene eso de los colores? Yo soy azul, ¿verdad? No, sí. Eres morado, eres morado, morado. Estás morado. Me están cañando a mí, porque a mí me están diciendo, Dios, y tú tranquilo. Qué luchillas, ¿no, Dani? Qué cañón eres. Me haces rayo, de verdad. Estás por entrar en Cazna ya mismo. No te han cogido en Cazna por horario. Sí, a mí me dejó una vez que yo era azul. Y a mí me salía azul ahí arriba. Sería porque le di dos tiros a uno. O porque tomas pastillas azules. Uno que se sabe lo que puede pasar, ¿eh? Johnny, te quedan cinco puntos para ser azul, ¿eh? Tienes 2088 de Win 8. Pinta bien la zona izquierda, información de la zona izquierda. Con que se mueva no, vale, está reto. También es verdad. No pida ya ahí que se mueva más. Ha pintado bien, joder. Ahora se ha tirado hasta el fondo. Se ha estado yendo por delante. Sí, pero ha salido tarde. Ha salido tarde. Ya, está bueno. A lo mejor fue eso la clave. Ha salido, no me ha salido cuando había el momento que ha visto... Cuando ha visto el semáforo en verde, yo creo. Igual es que está tirando de Teroto, de la streaming de Teroto. Cuando lo ve en verde, donde Teroto sale. ¿Vas con delay, chimpa? ¿El qué? ¿El qué? ¿Que no me he enterado? Con el delay, con el delay. Que va con el delay, tuyo. Que va con tu retransmisión, el chimpa. Lo raro es que no se haya puesto a gritarme antes. Que le he pegado un zurriagazo, se ha cruzado y le he metido emoción. No se da cuenta. Ahora que se lo has dicho, lo has jodido. Debe estar muteado porque si no grita. Eso lo digo yo que grita la luz en secreta. No ha sido mi culpa. Yo iba a dar al 907 tan a gusto, he disparado y después se ha cruzado él. Mi bala ya estaba en camino. Se ha muteado él porque ya te digo yo que grita como el otro. ¡A ver, ayuda! ¡Ay, que no me ha ido! ¿Veis unos cabrones? Sí. Más tarde. Más temprano que más tarde, ¿no? ¡Qué verdad! No le ayudáis, claro. Le dejáis ahí, dispara, le ven y luego ya, por vuestra culpa, no le cubrís. Muy realmente terribles sufrimientos. Sí, sí, sí. Muy realizado. Pero no le pedo se trata a las dudas. me están diciendo los del otro equipo que no se presentan venga ya ahora, los franceses estos alguien que transmita oye, esta es la final o es la semifinal la final la final de aquí la final es contra el dueño entonces, la semifinal ya, ya lo veo, gracias el dueño, la tiene defendida esta si, no, no lo sé no sé, aquí hay un tanque metido en la provincia yo creo que sí enemy division puede ser, porque además tiene... es fora, es fora calla, calla y sal rápido, coño calla, calla y sal rápido, coño que calla lo que quiere el biome que me dice que no respondo que estás muy callado, tío calla, coño estoy viendo Masterchef, cojones o sea, lo he dicho así no va así no va deja la tele, coño a jugar, coño ¿qué estás tomando, Pepe? y luego un transgímel 2 con un CS ¿y qué es? ¿lunes de vodka o cómo es esto? un poquito de vodka helado, sí joder he visto que hay un grupo de tías aquí en España que se llaman Las Ginebras esas son muy buenas ¿no? ¿cómo es eso? mira, mira si te coño un grupo de tías que tocan que se llaman Las Ginebras en España, tío lo he visto en la tele hace un rato debe ser unas enchufadas de estas tocan los cojones van de rockeras, tío son unas niñas son niñas de 15 años miradlo, yo es que no las he escuchado estaría bien que no se presentasen la verdad sí, sí, me están diciendo que no se presentan no son tantos son 70 bueno, aunque se presentan 10 dos menos, Tarrega dos menos pero que se dejan pegar o no ¿cuántos son? uno menos dos señores, señores no os metáis nerviosos igual que antes ¿vale? Minotauro señores, que es importante esta batalla Minotauro y los dos con Keros a la izquierda dos, siete, siete sin pushear sin pushear los otros pa'lante ¿vale? mira, tira chimpán, la misma pintada que antes ¿vale? necesitamos información de uno, dos, dos con cuidadito, señores despacito despacito no entréis tarde, Teroto ya, esto no son horas, ¿eh? vamos a jugarla con cabeza y se puede ganar aunque sean buenos los otros no sé si es igual siete, siete más o menos divididos en ciudad por si pushean ellos que no lo van a hacer Aguilera se ha caído, ¿eh? me ha tirado, sí, me ha tirado oh, shit entrando dos, siete, nueve nos vienen por allí, ¿eh? dinos un poco los Conkeros si ellos si nuestro EBR no pinta nada en A1 os adelantáis ya, ¿eh? vale, adelantaros van por ciudad van por ciudad van por ciudad adelantaros ya Teroto, Minotauro los dos Conkeros adelantaros coño, a ver ¿me queréis escuchar o no, tío? ¿qué? ¿cómo yendo? vamos, vamos a ganar al medio, tío a venir los Conkeros ¿quién es yo? si yo no me he frenado lo que pasa es que tú corres mucho voy a 50 tú vas a 70, 80 venir, venir rápido los Conkeros a quitaros los dos, 79 y todo esto ya, ¿eh? ya llego, ya llego ¿quitas tú sin frenos este? no lo quitarás de un tiro poco, hay uno de 502, chicos ya, Golandro ¿cómo puedo ser, man? pues detrás tuya, está rola Vámonos Conkeros entrar rápido la ciudad está perdida tenemos que comer esto, tío el Chimpa besa por su EBR, tío Ciudad está perdida tenemos que comer ya y quitar cañones el 279 el Chimpa Teroto entrar entrar en partida, man acabo de llegar tenéis que ir a por el EBR ya he quitado el 279, tío oye, está perdida, ¿eh? está perdida si no entráis, ¿eh? está muy jodiendo está dándolo bien ya tengo tiros a todos los del centro venga, señores vamos a dejarnos estar, tío no hay más, tío eh, no sabéis jugar, tío ya está, no hay más, tío ah, callamos está, tío, no hay más, tío tío, ¿cómo entrois por detrás, tío? venga, cae gente al tiro, hombre cae mucho poco traeos el puto EBR, por favor hacer poco porque están muy tocados no es ser que un EBR suyo, tío esté dando vueltas bien, están dando por todos los lados sin pate, eroto quitar el EBR ya 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 no puede perder esta partida, tío ¿por qué, tío? ¿la broma o qué, tío? quitar el EBR que nos va a matar lo estoy intentando le he pegado dos no puedo más está trackeado el 279 no puede ser esto, tío no puede ser, tío no me digáis que sean buenos historias, tío en dos menos se tiene que ganar esto, tío todo por no ir rápido aquí en ciudad os tenéis que quedar aquí y atrás, aquí atrás, tío pues ahora nos tenemos que volver otra vez a la otra punta tenemos abajo aquí en la ciudad oye, oye, ¿podéis capturar? tampoco, ¿no? entiendo, no si es que nos hemos tenido que ir a la otra punta por el EBR cuidado, Tarré, a la izquierda, en ciudad que están ganándonos los van a matar desde el fondo tranquilo, calladnos ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? a que salga me funde de la izquierda el bobo del Cheptañ este ¿podéis quitar el 277 de la derecha? voy a intentarlo, ¿vale? ¡pulta mi mierda! ¡hostias! trae la captura, si podéis ya está, tío no hay más, tío no salgáis, chus no salgáis no salgáis puede ser, tío que con dos tanques menos, tío chimpa, chimpa chimpa, no vayas delante ¿dónde vas con un EBR delante? vale, la captura es mala tenéis que empujar delante sí, sí, sí pero tú tienes dos tanques atrás no vayas tenéis que tirar para adelante, tío ¿qué tal? 277, chimpa, buena perfecto, chimpa vamos pa'lante pasar de los de atrás el otro, chimpa 277 no tienes un tiro, chimpa pasar de los de base bueno vamos vaya rabo, a ver si podéis quitar el 277 chimpa, juega de lejos, tío ¡chipa, cojones! ¡ah! vale, lo puedes quitar tú, vaya rabo, ¿eh? venga, 85 venga, buena tiro, y lo he matado a él ir los dos juntos no vayas tú primero, Chus eh, vaya rabo sal tú con Chus y quitar el 277 ya venga 277, ¿dónde? tío, delante, man delante, tío venga hostia puta, man el otro está con Teroto ahí tira pa'lante, tira pa'lante espera, Chus, que le disparen a vaya rabo y sales tú, ¿eh? vale ha disparado él, ¿no? entiendo sí, ha disparado ahora, ahora ahora ha disparado venga, corre, corre, corre asegurar tiros, venga vaya rabo, no te vayas pa'lante vete tú delante de vaya rabo de Chus no te matas Teroto, ves dando vueltas tú vale venga, Teroto, ir a ayudar a Teroto rápido a la izquierda ya, nada espera buena, buena está traqueado, está traqueado está crack, está crack sale por delante si os separáis, estáis muertos, eh ella la aguanta a dos tiros, eh escuchar escuchar no os metáis nervios pero juntos nos tiene que matar a uno, los dos y nosotros disparamos más que él pero está a dos tiros, él, eh está a dos tiros, eh cabeza con cabeza tiene esa posibilidad 705 tiene de vida a buscar el empate no siempre no es un poco me gusta esto y ahora tenéis que ir los dos juntos dos mensajes nerviosos please coño pero él aguanta dos tiros ya lo digo ahora el detrás de la casa a ti intenta pintar solo pero que se ha metido aquí 100% y os separáis muertos el problema que sois vosotros los que vayan a buscarlo y junto a casa a casa junto a casa a casa y lo único no va a ir a buscar él se va a esconder por aquí pero si entras muy pegado a la línea de uno a lo mejor lo puedes pintar desde lejos señores no creo que no está cargando dime que hago allí lo tienes a la derecha sigue 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 chus no le pierdas pinta tío dejaros de línea de a como coño se va a ir a línea de adiós y no te quedas en el medio ahora chus eh no te quedas en el medio porque te va a ir a buscar yo que sé k5 k7 vete vete de allí ahí te va a venir por ahí quédate escondido en cada uno k2 ejemplo es una opción que el medio es bueno pero es igual si no te la quieres jugar en el medio te pasas por uno y te quedas pegado tú mismo yo en el medio no me quedaría pero bueno pero en k2 para que quieres que vaya en k2 tienes 7 minutos tienes que arreglarte lo de la radio eh si no no lo vas a pintar eh tienes 7 minutos no vaya en busca de él porque no te vas a ir atrás dejarle tranquilo que lo juegue él no tío yo es que no sé que aquí no sabes qué hacer tío aquí en el medio estás muerto te va a flanquear y estás muerto chus puedes arreglar la radio ¿quién yo? si si tu radio el único que está vivo aquí hay un seto chus aquí hay un seto él te va a venir a buscar un lateral ¿dónde? no tengo ni puta idea pero vale vale es que no sabía ni lo que tenía yo no le da igual vaya rabo ¿cómo puede ser que te maten? todo por estar mirando vale pues ¿por qué miras allí? ¿por qué miras allí? estás mirando para el otro lado coño estás mirando a la playa fíjate a una roca chus no sé cuál roca o vese por línea de uno pero es tarde creo ya eh intenta no romper nada porque si llega el predictivo no va a funcionar meteros en vuestros tanques y mirad a ver si veis algo al roto alrededor de vuestro tanque yo la jugaría en K1 pero tú mismo en K1 te va a matar por el culo eh yo creo que debes ir a nuestra base porque chus chus en K1 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 en la otra pero si ahora igual le viene por el culo a saber por donde viene viste a él a ver el tío vino a buscarlos a los dos o sea no se va a ir a su base va a venir a nuestra seguro lo importante es que cuando lo veas no te metas nervioso en disparar ¿vale? de todas maneras cuantos menos lo hemos hecho mal no lo siguiente es imposible eso es imposible jajaja bueno tío me va a matar así que no me toquéis los huevos tú estante tranquilo y ya está de puta madre así que punto pelota no pasa nada ya estaba perdida por ejemplo en este edificio que tienes aquí delante ¿entiendes? te puedes cubrir un poco el culo aquí que difícil cubrir la mitad del tanque aquí marca aquí aquí justo aquí justo aquí es una buena opción te diría de jugar más adelante pero bueno aquí no 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 cerrando retículo adelante no 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 hacia nuestra base aquí no no saques tanto el tanque echa un poco más para atrás y así lo pintarás y te viene por el culo no atrás atrás así vale mira para adelante y él te viene por detrás en principio por proximidad tú lo deberías de pintar ¿vale? si él te hace esto ¿cuánto está de vida el tío? 290 si te sale por el frente no tiene depresión tiene que subir hasta arriba pero puede ser que te venga por el culo por eso te lo digo estate al loro ahora no le digáis nada a partir de aquí todo el mundo callado que esté... tú nomás tienes que estar al loro que no te haga esto tú aquí Pepe nunca puedes estar mirando aquí pero que estaba mirando ¿no? con el tanque que estaba mirando con la cara para decirle al chur que fuera por allí no sé, te estaba apuntando para allá allá está no me da cuenta cuando me ha pintado ya no he podido mirar la torreta para saber este tío si te entra por uno si... que sé va a venir a por ti porque este no pierde este va a por ti ha ido a por dos más tiempo va nervioso exactamente hay que esperar, espera silencio dejarle tranquilo yo estoy enfocando la... no nuestra bandera ¿vale? estoy mirando de esta área todos los árboles de ahí ¿bomba? ¿bomba? mira, el tanque muerto y el tuyo el tuyo no sufrí bien con la mamá cuando has visto dónde estaba tenías que haber ido a por él Mira, por él estaba muerto A campo abierto No, él se iba a esconder, iba a recargar Mientras tú llegabas Ahora dejadlo, no digáis nada, dejad que se centre Me lo habéis hecho mal, sois vosotros los 277 Es que no sé qué coño estáis haciendo en el medio de Cuando tenéis que estar aquí Mira dónde yo he muerto, yo he muerto en el sitio que tú has dicho Pues mira Es yo, es yo No marquéis, tío Vale, si es verdad Mira a mi tal, mi tal que estáis Callao, coño A ver, si no ataca él en un minuto No sé a qué posición puede ser Él va a atacar, él va a atacar Está en base Hay un 277 en base Subes por la izquierda Dejarle tranquilo, cojones Cachis, Dios Habéis muerto todos, callaros Dejarle a él, que haga lo que tenga que hacer Nomás mira una cosa, chus Si hay algún seto, dispara de lejos De pinta Hay una roca allí, no lo sé ¿Con una explosiva o qué? Esperale, esperale Chus, yo creo que está Yo no sé dónde está apuntando La sensación que está apuntando Para adelante, tío Tiene que resetar porque si no captura Yo creo que Chus, yo creo que está mirando para adelante Está cubierto con un tanque muerto Tienes que ir ya Tienes que ir, chus Tienes que ir Está cubierto con un tanque muerto Ya lo sé, tío Pero estoy disparando la torreta, tío Pero es que como salga estoy muerto, tío Pues te va a capturar Tienes que ir a por él No te queda otra No te queda otra 15 segundos, eh No, no me da tiempo No me da tiempo, tío Sí, 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 te da tiempo Tira por tirar Tira por tirar Te da de sobra Tiempo de sobra No, que no da tiempo, tío Es imposible No había ningún sitio donde darle, tío ¿Por qué hay un tanque muerto aquí, tío? ¿De quién es ese tanque muerto aquí? ¿De ellos? De ellos, de ellos, claro Es de ellos, tío Ah, tío, lo siento, tío Pero es que no había ni un puto sitio Muy bien Chus, muy bien Muy bien No había un puto sitio donde darle, tío Ya está, ya está Ya está Muy bien Le disparar a la torreta a explosivas, tío Pero No ha sido posible Qué putada, tío Bueno De todas maneras, se tienen que pegar Bueno, tío Es posible que le gane la provincia Porque son más o menos iguales No sé si está defendiendo La partida, ¿verdad? Ya está Ya se ha acabado Ya está Es una partida que hemos regalado, ¿vale? Los 277 en la ciudad Yo no sé lo que coño, tío No entiendo, tío Lo digo en serio No entiendo, tío No entiendo Vosotros, el EBR, Teroto Y no sé que no habéis ido más a la izquierda Tenéis que ir más rápido, tío